Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y TV's, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser picha roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Era una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Darth Vader y venían de un planeta así de gana. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón, quería ser un goleador en el ochenta y bien. Ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien, tus cabañas construidas, quería ser un espía y tu madre te decía. No está bien, que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas. Recuerda hoy, esa bici que querías, la de Leo parecía que nunca conseguirías para volar. Hoy no paro de pensarlo y no sé ahora muy bien qué hago aquí. Te has marchado y has dejado otro hueco dentro de mí. Te recuerdo porque fuiste y has sido la chispa que me ha hecho vivir. A tu lado me sentía protegido y dentro de ti. Ahora ya no existe risa, ya no hay nada que me haga reír y me acuerdo del cariño y todos los besos que a veces no di. Oceans apart, day after day, and I slowly go and sing. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, but how can we see forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que el malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo.